Gloria a Dios, un nuevo día, un nuevo amanecer, gracias a nuestro Padre que nos permite disfrutar otro desafío más, porque la vida está llena de desafío, aleluya, gloria a Dios, un día más donde tendremos su visitación, un día más que tendremos respuesta de Él, porque tenemos una alianza con Él, Él no deja sin respuesta a su pueblo, aleluya, gloria a Dios, esto es algo maravillosamente indescriptible, lo que nos sucede vivir, lo que nos acontece vivir con Él, algo hermoso, y así es que estamos declarados en adoración, sujeción, sumisión, obediencia, adoración, nos declaramos adoradores perpetuos para el Padre, amén. La perla de hoy está en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 5, y le respondió Ruth diciendo, haré todo lo que tú me mandes, o diráles el libro completo de Ruth, tiene cuatro capítulos muy interesantes.